Ya voy a llegar a Ruth. Ustedes se recordarán que cuando Noemí sale, porque ustedes recuerden que estudiamos el libro completo, ¿verdad? Cuando Noemí sale de ahí, las dos lloran, no quieren dejar a Noemí porque es una buena suegra, es una buena mujer. Y además de eso, saben de dónde viene. Saben que viene de Belén, saben que viene de la casa del papi, saben que viene de una casa de bendición. Es la oportunidad de salir del territorio de la maldición a la bendición. Voy a repetir esto porque es bien importante. Es el momento, es la oportunidad de salir de la maldición a la bendición. Hermanos y amados, este es el mensaje de hoy, no se nos quiera, por favor, una bendición. ¿Cómo Dios puede convertir una maldición en una bendición? ¿Cómo Dios te puede trasladar de una maldición a una bendición? ¿Cómo Dios puede usar algo negativo para volverlo positivo? ¿Cómo Dios puede hacer que todo lo que te cayó a ti, o lo que tú te metiste de maldición, yo lo puedo usar por alguna razón o a solo, y además de eso, aunque Dios no haya estado en eso, aunque Dios no haya provocado lo que haya sucedido malo en tu vida, o la parte de tu vida que tú sientas que es una maldición, yo lo puedo usar ahora. Dios te va a trasladar a la maldición y ahí lo va a usar. Ok, ya poco a poco vas a ir aceptando este mensaje porque hoy Dios te quiere sacar de la maldición a la bendición. Y todo lo que ha afectado a la maldición en tu vida, o de tus generaciones, de tu sangre, de tu edencia, Dios no quiere convertir en bendición. Todos los linos en los que te metiste, Dios los va a dar y los va a utilizar para bendición. ¿Cuál es el final de leer aquí? Solo yo estoy emocionado, creo. Ok. Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar al nombre del difunto sobre su edad, para que el nombre del muerto no se borre de entre los hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, voy a regresar, perdón, capítulo 1, verso 5, y dice, somos de los leones. Y murieron también los dos, Malón y Terrión, quedando así la mujer desamparada, de sus dos hijos y de su marido, viuda, regresó viuda. Ahora aquí el tema de este carlote es viuda, es huérfana, es pobre y es extranjera. Por eso ustedes saben que entró a los campos de Boaz, entró por la esquina del campo, como entraba todo, pobre, extranjero, viuda, huérfana. Porque ustedes recuerden también que Dios había dicho que todas las siembras, que mientras estaba la cosecha, las esquinas del campo no se tocaran y las dejaran libres para que el pobre huérfano, viuda y extranjero vinieran a espigar, perdón, a arrancar el truco para vivir de esto, para comer de gratis. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense, pues hermanos, este es el punto. Lo lindo de esto, lo lindo de esto, es que Ruth, fíjense, los hijos, perdón, antes de eso, los hijos de Noemí, tienen unos nombrecitos, que ya solo el nombre, ya solo el nombre, les está llevando una maldición. Y el resultado es que se terminaron muriendo. Aquí lo que pasó es que posiblemente, posiblemente, no sabemos si así hubiera sido, pero posiblemente, si ellos se hubieran quedado en la casa del pan, los nombres de enfermizo, pagaducho, teme y destrucción, se pudieron haber convertido en fuegos, en benditos, pero ellos traen una predisposición, ya solo por el nombre y la administración que le dieron de niños, porque el nombre, vamos a asumir que es lo que ellos aprendieron de niños. ¿Ok? Niños que crecieron, así literalmente, enfermizos, enfermándose demasiado, y se va a meter a la tierra en la maldición que pasó ahí. Se juntó lo profético, y lo que ya venían enseñándole, con la maldición que había ahí, ya no nos pudieron rescatar sin muriéndolo. ¿Ok? Y eso se da paso, tenemos que tener cuidado, cuando tenemos problemas nosotros, si empezamos a tomar decisiones incorrectas, y a lo mejor creemos que es un salvavidas, ¿verdad? Lo que estamos viendo, y no está dentro de lo que Dios nos mostró como una misión, y de repente lo agarramos, porque esto me saca ahorita del problema, y solamente se fueron a meter a un territorio en la misión, y se juntó lo malo que yo creía, lo que había aprendido, con lo que encontré en ese territorio, o sea, evitar la comérdida. Eso pasa en la vida de un humano, eso pasa en las familias, pasa en los ministerios, y pasa también en los negocios. ¿Ok? También pasa en los negocios. Hay que tener cuidado con quien nosotros nos juntamos, quien nos ofrece cosas. Hay jovencitos, hermanos, que de repente encuentran una mujer, se encontraron con una suavecita, y, bueno, vamos a hacerlo al revés, para que no hablar de los hombres. Bueno, también los hombres. Y de repente dijeron, esta es mi oportunidad para salir de la casa. Y esta es mi oportunidad para que mi mamá, no me esté, no te den cuenta de que tengan cuentas a mi mamá. Y algunas mujeres hacen eso, unas jovencitas. Dicen, este hombre, este sí me va a restaurar, me salgo de la casa. Y no sabe que se fue a meter, tal vez, con alguien, que tenía una maldición. Y es un yobo desigual, y pum, todo lo que, todo lo que, la persona es, todo lo que cuenta este, caía, pero de nada, como maldición, le empieza a caer a él, pa, 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 y a él no, tal vez. Porque él le aprendió a convivir, entre la vida de la maldición, sabe cómo, cómo defenderse. Él sabe, ja, ya sabe cómo defenderse, y cómo huir, pero ella no, ella es ingenua. Y pum, agarra las decisiones que estaban destinadas para él, ¿qué dice ustedes? Y por eso es que, de repente decimos, este ganó la vida, la pobre muchacha, y al revés, va, ya te dije, también pasan los negocios, a veces decimos, a este hombre, si sabe de su business, si sabe de eso, y además tiene plana, entonces, lo que puedo, lo que voy a hacer, es que también, si los cristianistas, no, no, primero, son los que conozco, desde, de alma, nadie decirles, en primer lugar, ni plana tiene, ni visión tiene, ni siquiera es alma, para los business, ni siquiera sabe, este, o este, mi punto, y no sabe que este, lo vienen persiguiendo, maldiciones, o por lo menos, tienen preordenadas, maldiciones, que lo van a dar, en el futuro, y él, se metió de yugo, desigual, ahí, y pum, arranca el camino, ok, eso le pasó a la familia, de nueve mil, solo ella sobrevivió, dijo, yo me regreso, en la casa del pan, y cuando se regresó, dijeron a todas estas, sus veras, yo, nos vamos contigo, llorando, porfa, estaba llorando, me voy, yo también, y de repente, ella le dijo, mejor quédense aquí, quédense con sus padres, yo no tengo nada, que ofrecerles, ni aunque tenga un hijo, daría tiempo, para que crezca, y se case con ustedes, así es que, la tengo en paz, yo me regreso, como quien dice, yo soy la del problema, el problema era la familia, no Belén, ellos tenían un problema, no era Belén el problema, eran ellos, yo sé, yo conozco gente, que de repente, si se quiere ir de la ciudad, o sea, no, 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 y de repente, quiere moverse, a lo mejor es importante, debe hacerlo, pero eso tiene que ser, de veras, con el Espíritu de Dios, una voz, casi audible, o por lo menos, con un buen consejo, para ayudarla, quieren ir, quieren huir, quieren huir, y a donde van, les pasa lo mismo, a donde van, les pasa lo mismo, y si se llaman, el pueblo equivocado, todas las almacenas, que llevan para ese lugar, se encuentran con el bolso, ¿por qué? porque lleva un receptor, de destrucción, lleva un receptor, de maldición, y cuando llega ahí, hace, choca, se junta, y hace una explosión, ¿ok? bueno, Ruth, vean la traducción, del nombre de Ruth, recuerden una cosa, ella viene en un lugar de maldición, por lo tanto es maldita, digan, llamémoslo así, ¿verdad? por ahorita, ya vamos a redimir, pero ella es maldita, solo por haber sido, Moabita, tiene una maldición, una maldición, incluso generacional, no sé qué palabra, o sea, por red, esa palabra es muy débil, terrible, porque los Moabitas, vienen del incesto, del hombre, con su hija, entonces traen un problema, del incesto, y traen un problema, sexual, degenerado, traen un problema sexual, y ahora resulta, que de repente, los muchachitos, de todas esas generaciones, tienen problemas, con la pornografía, y a lo mejor, él, muy consagrado, ama a Dios, conoce la palabra, pero se le atraviesa, la pornografía, se le atraviesa, a sus ojos, el Pedro, que no tiene que ver, incluso no en la pornografía, hasta en la iglesia, ve mal, ¿por qué? porque trae, alguien, una maldición, que le cayó, o se metió, en el pasado, le vino, se lo vino heredando, y se lo pasó a los hijos, entonces, ella tiene un problema, ella tiene un problema, porque ella, tiene un territorio, de maldición, y viene, de la línea, de maldición, trae maldiciones, genéticas, sin embargo, no sabemos, quiénes son los papás de él, no sabemos, también son Moabitos, pero le fueron a poner, Ruth, y este nombre, quiere decir, belleza, o sea, que en medio, de toda su maldición, dijeron, no, esto es belleza, también quiere decir, algo digno, de admirar, es una mujer, digna, de admirar, en pocas palabras, cuando los papás, le fueron en nombre, le están, prácticamente, diciendo, tú vas a ser admirada, hija, algo va a asociar, en la vida, que te van a admirar, y nosotros sabemos, que salió de ahí, y se fue, a Belén, y se casó con Moabos, y la metieron, a la genealogía, del Señor Jesucristo, y ahora, ustedes y yo, la estamos estudiando, la estamos estudiando, porque la tenemos, que admirar, mirar, si ustedes y yo, van a saber, en qué campos, de maldición, nos fuimos a meter, hermanos, y ahorita, estamos metidos, aquí en la casa, de pan, sentados, porque Dios, algo hizo, y nos ha hablado, de esa región, para esa región, y aquí estamos, ahorita, pero no nos ha descansado, porque nos fue, nos fue, pero aquí sentaditos, esperando que Dios nos hable, amén, amén, y por cuando viniste, Dios va a ser algo, con todo lo que te alcanzó, generacional, y las maldiciones, y te las va a cambiar, por bendición, los problemas, a fin de esa ahorita, Dios, te va a sacar, y te va a meter, en un campo de bendición, y lo que has vivido, va a servir, ya no me voy a deducar, con la Biblia, va a servir, para bendecir, a otros, va a servir, para bendecir, a otros, yo no sé, si alguien, gracias a Dios, por todo lo que yo viví, porque a llegar a ustedes, yo viví, peor que vos, soy, soy, yo, sabes como me decían a mí, Pancho López, chiquito, pero matón, esa es otra canción, a los 10 años, había matado, no sé quién, y así, era Pancho López, es que cada uno, se cree más malo, que otro, ¿verdad? Cuando entre hombres, uno empieza a contar, su testimonio, solo está esperando, para contar, lo barbara que era, aunque a veces, hay algunos, que de veras, fueron, muy bien contados, buenos chicos, y hasta se, ruborizan, de lo que están oyendo, de los demás, ya después, esta pena, dar contarles un testimonio, a veces, que fueron bien portados, o les van a decir, ya no puedes iglesia, eso sabe, punto, sabe el que era, entonces, esta mujer, está en maldición, pero con una, con una profecía, en su nombre, para ser admirada, para tener belleza, pero no belleza, solamente física, la belleza, en su corazón, la belleza, de su carácter, porque cuando ella, se enamora, de la, de la región, que no conoce, del pueblo, donde va a nacer, el Señor Jesucristo, no sabe, la van a meter, a la genética, pero, pero ahí está, y dice, esta Noemí, tiene algo, entonces dijo, yo si me voy, Borba, fíjense ustedes, que Dorón, besó a Noemí, pero se quedó, porque su nombre, es Borba, su nombre es Crin, su nombre es, la que da la espalda, y se quedó, lloró, pero se quedó, en cambio, Ruth dijo, no, tu pueblo será, mi pueblo, tu Dios, será mi Dios, ese es Cristo, para, para la genealogía, de Noemí, será mi, y profetizó, y la metió, para la genealogía, de su Dios, que es Cristo, hermano, y se fue con ella, se fue con ella, Noemí, tiene algo, pero Ruth, viene contenta, solo ve que está en el espinado, y ella se mete al campo, y dice, puedo entrar a la mujer, sí, feliz estaba, por eso se enamoró, todos de ella, porque ella, traía en su nombre, y en su carácter, todo lo que se le había profetizado, en su, en su, en su nombre, era algo, digno de admirarla, era, era feo, lo que ella tenía, hermanos, hay gente que no es tan agraciada, básicamente, pero que es fea, pero eso se enamora, por toda esa gente, hombre, no estoy hablando solamente del tema práctico, hombre, mujer, estoy hablando, de que hay personas que son, son, saben que, como, como, como dicen mis paisanos argentinos, que ya, ¿para qué estamos hablando de eso? son exquisitos, lo que hablan es rico, solo tenemos a la palabra, si no, ¿qué me importa si no platicamos? me encanta estar a la palabra este, yo estoy contento cuando los veo a ustedes, digo yo, aunque no platicen toda la semana, pero, los veo, yo me alegra, mi corazón, hermanos, aunque crean que son los de chumiano, para que sigan viniendo, los viernes en la noche, belleza, pero también, como es algo digno de admirar, también su nombre, quiere decir, visión, visión, estuvimos hablando de esto, y ahora, estuvimos hablando de que nosotros tenemos que ampliar, la visión, y los, los halos, los tenemos que ir abriendo, tenemos que romper ciertos anillos, ciertos halos, para, y ampliarlos, para que nosotros vayamos, viendo más allá, de lo que miramos, con nuestros propios ojos, y que no tenemos que tener, una miopía espiritual, ni una miopía de negocios, ni una miopía familiar, ¿ok? Eso ya lo hablamos, la semana pasada, con las otras mujeres, que estudiamos, pero esta mujer, fíjense, es maldita, pero tiene visión, está en la región, de la maldición, se la está llevando del río, pero tiene visión, y ella está pensando, pero yo lo voy a hacer, esto siempre, y eso es lo que tú tienes que pensar hoy, no sé cómo viene, no sé qué problemas tienes, pero tú, puedes decir, hola, doctor, yo sé, que se ha estado sacando la maldición, se le va a dar mala bendición, a mí estos problemitas, que estoy viviendo, Dios me va a sacar de ellos, porque Dios no quiere, que vivas en maldición, Dios quiere, que vivas en bendición, y Dios quiere usar todo lo que ha sido de maldición en tu vida, lo quiere usar, lo quiere transformar, en una bendición, por eso dice Colosenses 2.14, Colosenses 2.14, dice, anulando, este es Cristo, este es Cristo, anulando, el acta, de los decretos, que había contra nosotros, que nos era contra la, quitándola al medio, y clavándola en la cruz, es decir, que todo lo que se dictó, contrario, todo lo que se dictó, de maldición en tu vida, está clavado en la cruz del Calvario, si tú crees en eso, casi que tú tienes que tener la fe, para creer que Dios, lo habló de eso en la cruz, porque ya te voy a decir, cómo es que se alcanzan las maldiciones, y una de ellas es, porque alguien te dictó una maldición, o Dios, te dictó una maldición, en el territorio donde estabas, y te alcanzó a mí, por lo tanto, es la maldición, con todo respeto, ya te voy a demostrar, Dios fue el que la dictó, pero Él mismo, habiendo la dictada, envió a su Hijo, su único Hijo, y digo, a las maldiciones que les diré, a esto, lo que voy a hacer ahora, es clavarlas en la cruz, pero alguien tiene que pagar, y agarró al Señor Jesucristo, y le puso todas las maldiciones, tuyas y mías, se subió en la cruz, se puso en lo que dice, con los censes, y se quedaron clavadas, y se dio un clavado ahí, Señor, ¿por qué me has abandonado? Porque tenía todas las maldiciones, tuyas y mías, y las tenía que clavar en la cruz, tenemos un Dios, excelente, tenemos un Dios perfecto, todo poderoso, todo pensado en los humanos, y todo aquel que no se puede arreglar con la lógica, con la inteligencia humana, Dios la puede arreglar solamente con decir una palabra, y además de eso, arregló con la situación de las generaciones pasadas y futuras, clavando a Cristo en la cruz, tendríamos que empezar a decir que a Cristo, dice en la Biblia que fue muerto, lo mataron los judíos, ustedes y yo hemos aprendido que no son los judíos, ustedes y yo con nuestro pecado también lo matamos, pero la verdad que aquí el que lo mató verdaderamente fue Dios, ¿para qué? para quitarte la maldición a ti, se le echó el encino, porque la Biblia dice, maldito el que cuelga a la madera, porque no nació en este tiempo que los judíos lo pudieron haber metido en la silla eléctrica, o una inyección letal, o la cámara de gases que se daba antes, en la cruz, ¿por qué? porque ese era el tiempo, y ese era el tiempo en que, maldito el que cuelga a la madera, y el Señor se subió a la madera, se hizo maldito, para que tú fueras bendito, tú eres como Ruth, te sacaron de la maldición, y te metieron en la bendición, si es, que es una maldición, hermanos, la palabra maldición se traduce de muchas maneras, voy a dar por lo menos unas cuatro definiciones, así rapidito, una de las palabras que se usan para la maldición, es la palabra anatema, y anatema quiere decir, reservada para ser quemada, reservada para ser destruida, y cuando el pueblo de Israel, se llevaron el botín, se llevaron la riqueza, se llevaron hasta unos matos babilónicos, y Dios había dicho que no se llevara nada, que lo descubriera todo, porque era anatema, estaba contaminado, dijo no toquen nada, estuvieron, y algunos, un par de ellos, escondieron, y lo que escondieron, como era anatema, les trajo maldición a ellos, y murieron, por haberse lo llevado, por haber tocado algo que tenía maldición, nosotros tenemos que aprender, vamos a agarrar todo lo que es anatema, de nuestras casas, y destruirlo, o sacarlo, y no meterlo, ni pasárselo al vecino, o a tu abuelita, o a tu hermana, que quiere tanto ese artefacto, porque le vas a pasar la maldición, porque es anatema, en pocas palabras, yo y yo de repente, fuimos demasiado idólatras, muy idólatras, adoramos a dioses, que se miraban, de repente, y yo no estoy para hablar mal de instituciones, yo lo que estoy es para hablar mal de la maldición, y hablar bien de la maldición, aunque voy a hablar bien de la maldición, también, porque a veces la maldición, sirve para proyectar la maldición, yo te lo voy a escuchar, bíblicamente, pero de repente, hasta cargábamos colgando, hermanos, un anatema, pero como era de oro, pero de una abuelita, yo no lo destruyo, porque ahora ya no creo en eso, pero ahí lo tengo guardado, no lo uso colgar, pues lo guardo, y es anatema, tiene maldición, y ahí lo tengo, ok, y de repente, se lo guarda a mi primo, él anhelaba esto, como es la misma abuelita, se lo guarda a él, le pasó un anatema, hay algunos que juegan a otro tipo de anatemas, la foto de su exnovia, esa tenía que ser anatema, no ella, no ella, la foto de anatema, la tenía que romperla, la excesornovia, del nuevo muchacho, yo lo destruyo, porque es bendición, bendición, quiere decir hablar bien, decir bien, bendición, eso quiere decir, y mientras más les digo cosas, les estoy bendiciendo, ya lo sé, pero el punto es que a veces, tenemos anatemas en la casa, no las rompemos hermanos, fotos del recuerdo, discos del recuerdo, este cantante, como cantaba, de saber a qué te recuerda, cuando echaste el bailecito, de cachetito, no van a abocar, mi disco de la quebradita, porque, músicamente, es una, es una, es una obra, cuando está quebrando, en el danse, y lo tienen cuando, bueno, hay un montón de anatemas, que tenemos nosotros en la casa, que tenemos que apuntar, díganme a mí, díganme a mí, hasta saben, que no me voy a atrever a decir, hay algunos que se casaron, y entonces, por alguna razón, pues vamos a poner el extremo, no estaban en Cristo, y entonces cometieron un montón de errores, y se tuvieron que divorciar, y ahora se han subido, y se escucharon por Cristo, y ahora no es que deben decir, ese abogado que, porque Dios de lo malo, de los problemas, va a ser una bendición, pero ahí tienen matado, la niña antiguo, o tal vez se lo pasó a la nueva, yo no sé qué pasa en la vida, porque yo creo que, gracias a Dios, no vi eso de cerca, hay recuerdos del pasado, que deben ser anatemas, y hay que destruir, aunque te duele, si te duele, es porque era ídolo, si te duele, las entrañas, ídolo, y algunos pueden decir, pero ustedes están aconsejando, porque eso vale mucho dinero, ídolo, punto, te duele, todo lo que duele, que estás ídolo, lo que te duele, cuando lo arrancas, es ídolo, entonces, una anatema, es una maldición, el diablo, es anatema, está preservado, para la destrucción, tú y yo, por el pecado, éramos anatema, directivos, toda la, el drama que pega, esa morirad, dice la Biblia, que dice que todos hemos, pecado, y entonces nos destruimos, de la gloria de Dios, solo pecamos, anatema, ya no se iban a destruir, cuando el Señor, se hizo anatema, por ti, por ti, y nos rescató, eso fue lo que pasó, en la guerra, de dos caminas, escucha esto, lo quemaron, es el Señor Jesús, por eso, el Señor Jesús, no solamente, clavó los detalles en la cruz, tuvo que pagar con fuego, la maldición, en el lago de fuego, en el holocausto, anatema, reservado, para ser quemado, tenemos que ir quemando, todo lo que es anatema, en nuestros días, por favor, ok, después de tener más problemas, y no saben ni por qué, porque el pobre muchacho, malo, y que Dios, ahí todos enfeliz, todos destruidos, y se fueron a meter, a la maldición, porque hermanos, no resolvían la situación, solamente se cambiaron, el lugar, ahora es peor, ok, entonces, una maldición, es también hablar mal de alguien, o hablar mal, sobre alguien, y decir, no hombre, pero si este niño, es un tonto, y lo peor, es que a veces, padres piensan, que un hijo, que tiene, que es buen estudiante, dicen, este es inteligente, este sí la va a hacer, pero es de inmenso, no, y le está tirando maldiciones, y maldiciones, y el otro, se va a encontrar con Cristo, y va a salir de la maldición, y de repente, va a ser el del éxito, de toda la casa, hermanos, y el que tal vez, es el que te va a cuidar, cuando sea el viejito, cada vez, le decimos algo mal, a nuestros hijos, le estamos lanzando, una maldición, y a veces, a tu cónyuge, a veces, a tu propia madre, ah, pero ahí sí tenemos, que tener cuidado, porque la vida dice, el que maldice a sus papás, que muera, no se hagan mal, de sus papás, hermanos, aunque ya estén muertos, aunque no los conozcas, aunque solo tengan más recuerdos, no hables mal del viejito, o de la viejita, hermanos, benditos, vamos a bendecirles, bendecirles, la maldición, es una, fuerza, es un poder, que tiene, el que la da, sobre el que la recibe, para decepción, y para una vida, de maldad, y una vida, alternativa, es decir, que hay personas, que tienen su espíritu, fuerte, y que de repente, dominan, y gobiernan, a otros, eso es bullying, hermanos, eso es lo que pasa, en las escuelas, no se puede defender, porque tienen a alguien, más fuerte, y aunque tal vez, no es fuerte físicamente, pero adentro, tienen un espíritu fuerte, dominan, están maldiciendo, a los muchachos, pero hay personas, adultas, que hacen eso, quiere decir, que la maldición, es una, oigamos esto, es un poder, que tiene una persona, o el que la da, sobre el que la recibe, para destruir, es la capacidad, con autoridad, con poder, para hacerlo, y normalmente, viene de una autoridad, por ejemplo, de un maestro, en la escuela, le enseñó, y le dijo, que no existía, a Dios, y que esas que oía, eran, eran demasiado, anticuadas, y entonces, le clavó la maldición, al hijo, porque tiene autoridad, tiene poder, para trasladarle, la maldición, para que el hijo, se aleje de Dios, lo que está pasando, con la juventud, hermanos, y yo estoy seguro, porque los conocen, como una persona, puede ser intelectual, y a la vez, puede ser, temerosa de Dios, y vivir, y cuidar con bendición, hermanos, amados, si ser cristiano, no quiere decir, ser, ser tonto, ser pobre, o no, o no tener éxito, es una fuerza, es una capacidad, es un poder, que tiene una persona, sobre la otra persona, normalmente, son con palabras, también con actitudes, pero, pero normalmente, son con palabras, son con palabras, salen de la boca, y quieren poder, y te voy a dar, algunas citas bíblicas, bueno, porque te voy a decir, que esa fuerza, y esa capacidad, no solo afecta, a la persona, afecta a los que están alrededor, y afecta a todos los que vienen, detrás de él, es decir, a sus generaciones, entonces, a veces, nosotros no sabemos, por qué, tal vez, no salimos, del problema financiero, y hacemos lo posible, y volvemos a caer, y volvemos a salir adelante, y volvemos a caer, y no sabemos, si es porque, en nuestras generaciones, alguien entró en una maldición, o lo maldijeron, que jamás, se va a ser bendito en esto, y se lo está encontrando, pero, hoy vamos a entender, que Cristo, clavó las maldiciones, en la cruz, y las quemó, en el holocausto, y que Dios, va a usar las maldiciones, y las va a convertir, en bendiciones, ¿sí, hermanos? ¿aceptamos eso? Provemos, capítulo 10, verso 11, dice, manantiar de vida, es la boca del Cristo, ¿qué te parece? Manantiar de vida, no es solamente, que te tiene una palabra de vida, es una fuente, manantiar de donde nace, la capacidad, el poder, la autoridad, en los labios, para vida, de otros, ustedes, ya les conté, Tomás y los judíos, se tira el sabá, cuando cenan juntos, se pierdan en el ocho, el padre, empieza a dar lecusiones, a los hijos, y a decirles, tu hijo, vas a ser un hombre de éxito, vas a ser una persona querida, vas a ser una persona, admirada, como Ruth, que se llama, admirada, algo lindo de verse, que peguen, entonces, manantiar de vida, es la boca del justo, pero violencia, cubrirá, la boca de los impíos, quiere decir, que la maldición, puede caer en violencia, y ya voy a regresar al punto, solo déjame leer, de Proverbios, capítulo 18, verso 21, Proverbios 18, 21, la muerte, y la vida, están en poder del alento, y el que la ama, comerá de sus frutos, del alento, verdad, o sea, hay que tener cuidado, con el chisme, hay que tener cuidado, con lo que decimos, y no hay que ser, ingenios de la boca, hay que ser tardos, para hablar, y prontos, para oír, hay que, hay que oír todo, y cruzando los dos oídos, y una boca, para solo hablar, la mitad, ok, ¿quién es, cómo se dice una maldición, quién dice las maldiciones, por lo menos, te voy a decir cuatro, uno, es Dios, uno es Dios, aunque tú creas, que Dios no maldice, que solo es el diablo, más creado que Dios, que el diablo, el diablo es maldito, hermanos, es decir, que Dios se puede maldecir, ahora, Dios no, no está para maldecir, Dios lo primero, que salió de su boca, entre bendición y maldición, lo primero, que salió de su boca, fue bendición, Génesis capítulo 1, y verso 22, bendijo a los animales, y les dijo, sean fecundos, multiplíquense, eso lo dijo a los animales, lo que les dijo antes, que a esta creación, Adán, quiero que me sigan en esto, quiere decir que, el primerito, a los animales, los bendijeron, ¿ok? no sabemos, por qué, son animales, la palabra a, el prefijo a, quiere decir sin, animal, quiere decir que no quieren animal, no tienen espíritu, hermanos, tal vez no lo tuvieron, se lo quitaron, ¿ok? pero cayeron en la tierra, para ser subjuzgados, por Adán, Adán, le dijeron, vas a ponerle nombre, y tú vas a tener, la autoridad y poder, sobre ellos, ahora tú miras, una cucaracha, y te subes a la mesa, o una araña, la gente le tiene más miedo, a los ratones, que a las culeras, yo conocí a un señor, que le tenía más miedo, a los ratones, que a las culeras, hermanos, cada quien tiene sus fobias, ¿verdad? el tema es, los animales, algunos creen que cayeron, cuando cayó Adán, yo pienso que algunos, ya habían caído antes, ¿ok? pero, ahorita voy a, voy a ir aquí a, entonces los bendijeron, entonces lo primero que hizo Dios, con los animales, fue bendecirles, después le dijo, miren, Génesis, 1.28, ahí bendijeron, a Adán, y a Eva, y les dijeron, multiplíquense, cuando Dios, sacó el inumio, y bajó a Noé, esto es, Génesis, capítulo 9, verso 1, les dijo, multiplíquense, bendiga, en pocas palabras, hermanos, todo lo que Dios bendice, es fructífero, y se multiplica, tú puedes orar con el bien, de tus hijas, y bendecirles, para que traigan generaciones, y para que lo que salga de ese fruto, sea bendito, bendito, el fruto de mi vientre, le dijeron a quien, a María, así le dijo, una hermana, una prima, eres bendito, tu vientre, ajá, entonces todo lo que está adentro, le tiraron una bendición, y saben quién estaba adentro, el Señor Jesús, bendito, bendito, bendición, Dios bendijo, bendijo, antes de maldecir, no obstante, después de eso, Dios tuvo que maldecir, ya voy a llegar a las malasitas, a las malasitas, pero, quiero decirles, que también, maldicen, las personas, aquí no estoy incluyendo al diablo, se dieron cuenta, yo les voy a dar citas maldicas, el Dios, que tuvo que maldecir, después a la misma, a la misma serpiente, que es un animal, bendijo primero a los animales, maldijo primero a la serpiente, que tuvo que venir a maldecir, un montón de cosas, Dios maldijo a la tierra, Dios maldijo a Caín, Noé, maldijo a Canaán, su nieto, y entonces, le tiró una maldición, que se fue por veneraciones, pero también no hay maldiciones, por escoger mal, y aquí si te doy la primera, cinta límica, de Euteronomio, capítulo 11, versos 26, dice, he aquí, yo pongo hoy, delante de vosotros, la bendición, y la maldición, quiere decir, Dios le deja libre, al medrín, Dios le deja la capacidad, de escoger, y tú tienes que escoger, por la bendición, ok, porque tú y yo, tenemos también, la capacidad, de escoger maldición, y a veces, uno le echa la culpa a Dios, y dice, Señor, pero por qué me metiste en esto, por qué me pusiste a esta persona, enfrente, no, es que tú escogiste, tú escogiste vivir con quien vives, tú escogiste, estar en este país, tú escogiste, ir o no, ir a la escuela, tú escogiste, aprender o no aprender, inglés, tú escogiste, todo lo que tú eres, eres producto, de una escogencia, para bendición, o para maldición, es tu escogencia, por supuesto, la dije, Dios bendice, Dios maldice, todos hablando de la maldición, Dios maldice, el hombre maldice, la escogencia, la capacidad de escoger, uno puede traer bendición, o maldición, por escoger, bien o mal, y Dios dice, yo te pongo, y todavía sigue diciendo, en ese contexto, dice, bendición, si tú me escuchas, los estatutos, la palabra de Dios, se las pones por obra, maldición, si me desobedeces, y te alejan de mí, es decir, hermanos, el que no está cerca de Dios, el que no se mete con Cristo, para llegar al Padre, está en anatema, nadie llega al Padre, si no es por el Hijo, dice la Biblia, y algunos que dicen, no, pero esta persona es buena gente, dicen, sí, pero aunque sea buena gente, es anatema, al mundo, a todo respeto, no, pero es que esta persona, es una cosa, es que maravilla, sí, pero, pero, pero adora a otro Dios, es musulmán, se me salió, pero no sabes, qué clase de gente son, ya sé, es buena gente, pero no, no, no mandó Cristo, al Padre, entonces, el que se case con uno de ellos, nos puede llevar a la maldición, es más, si a mí me está oyendo, y es musulmán, yo le doy la oportunidad, pues, le presento al Señor Jesús, es el único camino, la verdad, y la vida, al Padre, da la única forma de salvarse, ya, pobres otros que creen, que ya no se van a salvar, hermanos, y todavía tocan la prueba de tu casa, y te predican, y son buena gente, buenos trabajadores, pero, ellos no dicen, nadie se va a salvar, ya son los 144 mil, se salvan, ya, los demás ya no, hermanos, ellos creen que no se, no se pueden ir con Cristo, tú y yo, bendito el nombre del Señor, del Padre que nos reveló, que ya es el Cristo, que sabemos que es el único, que nos puede llevar a la vida eterna, a mí, y a mi familia, no, hombre, el pueblo de Raíl, porque ya dijimos que los hombres bendicen y bendicen, el pueblo de Raíl, con sus doce tribus, los lleva mal, puedes ir a ver el nombre del capítulo 11, y lo vas a leer en tu casa, que no más, te le damos, todo te lo vas a leer en el versículo, capítulo 11, versículo 29, es el pueblo de Raíl, al que Dios le da la capacidad de bendecir, y de maldecir, en aquel tiempo, y agarra seis tribus de las dos, con la mitad de las tribus, y los hacen subir a un monte, para dictar bendiciones, y la otra mitad, a otro monte, para dictar bendiciones, y dijo, a ustedes, doy la potestad, de que de su boca, salga la maldición, y las bendiciones, cuando hayan que tirar una maldición, súbanse al monte, y maldigan, cuando tengan que dar la bendición, súbanse al otro monte, y bendigan, y en medio irán, los levitas, con el arco del pacto, la presencia de Dios, entonces, te le damos, 11, 29, y dice, y cuando Jehová tu Dios, te haya introducido, en la tierra, la cual vas a tomar, pondrás la bendición, sobre el monte, Jerisí, este es el monte, donde se va, a dictar, la bendición, ¿cómo se llama el monte? Jerisí, y la maldición, se va a dictar, sobre el monte, Ebal, Jerisí, quiere decir, cortar, quiere decir, taladores, o sea, es talar, talar, es cortar, árboles, cortar, entonces, estos son, cortadores, es cortar, son taladores, división, divide, la vida, entonces, cuando uno, bendice, cuando uno, bendice, se subió el monte, Jerisí, y ahí está la bendición, y cuando uno, dice una bendición, está cortando, la bendición, en otros, como talado, un árbol, que creció, por una semilla, que se sembró, les prefieras no entender, un niño, le tiraron la semilla, no vas a tener éxito, nunca, en la vida, y eres todo, semilla, ¡pah! crece el niño, crece, germina esa semilla, y empieza él, con esa, con esa malusión, que le tiraron, no saben por qué, o el niño, no, no puede salir adelante, y pareciera que fuera contigo, ¿ok? y entonces, crece, creció, nada, todos los árboles, de las semillas, que le dieron, es que no quiero decir, algunas cosas, que estoy pensando, porque a lo mejor, termino diciendo, malas palabras, sin saber, en mi lenguaje, no es mala palabra, pero algunos dicen, ah, miren, es de pura mariquita, hermanos, y le van tirando, la semilla, en el corazón, y el niño, pues, ¿qué vamos a hacer, hermanos? y lo peor es que, yo quería, que fuera niña, y hasta no me lo tenía, te necesitan, lo que se llama, usted en el viento, y es hombre, te estamos esperando, miren, hasta la vista de mujer, cuando es niño, hermanos, estoy hablando, cosas que pasan, en la vida, y no se senten parientes, y les hicieron eso, y les empezaron a meter, se me da una semilla, que puede terminar, crecer con un árbol, pero entonces, ¿qué hay que hacer? Pararse en el monte, en sí, que quiere decir, cortar, talar, desarraicar, los árboles, de la maldición, para que reciban, una bendición, y te subes al monte, en balda, para tirar maldición, a la maldición, parece redundancia, algunas personas, heredaron una enfermedad, que también viene, por una maldición, yo te voy a dar, los textos bíblicos también, siempre digo, que voy al texto bíblico, ¿verdad? y entonces, tiene una enfermedad, le ayudó, y resulta, que le pasó, se lo encontró, es que, ¿saben qué? le voy a poner a la pala, el ejemplo del Señor Jesucristo, cuando va a ver la hibiera, está ahí la de hojas, la quiere tocar, para sacar un fruto, no encontró el fruto, y entonces, la maldijo, y cuando la maldijo, se secó, entonces, no puedes crear, una maldición, sobre una enfermedad, por ejemplo, sobre un cáncer, tal vez, de alguna manera, efectos de alguna maldición, ¡pam!, le cayó, le cayó cáncer, y tú puedes, secar ese árbol, y talarlo, y decir, en el nombre de Jesús, yo sé, ese árbol, para que no caiga el suelo, como autoridad, tiene diabetes, su papá, ya le están diagnosticando, yo sé, esa semilla, y seco ese árbol, el locón, en nombre de Jesús, y tú puedes venir, a cortar el asma, y a cortar la diabetes, y a cortar el reumatismo, y todas las enfermedades, que no se curan, hermanos, hablándole mal, a ese árbol, que está dando, para que se seque, se seque, yo lo saco, en nombre de Jesús, a veces nosotros, no tenemos que ir al doctor, para que no nos tiren, diagnósticos, fuiste donde lo dices, tiraron el diagnóstico, y van a decir, un hombre, te tiran el diagnóstico, y te lo creíste, tú no tienes que aceptar, esos diagnósticos, pero así te puedes enterar, porque si te enteras, entonces puedes, por nombre, secar el maldecido, ¿te vas a atrever? ¿no te vas a ir a llorar? bueno, sí puedes ir a llorar, pero después tienes que salir valiente, si Dios te salve, hombre, Jesús no recibe, la palabra del médico, y ustedes dicen no, y el médico dice sí, ya sé que vamos a morir de armas, pues, lo peor que le puede pasar a una persona, es que se muere, no, lo peor no, dice Pablo que es ganancia, que se muere, que se muere, se va con Cristo, ya, pero si no se muere, lo voy a atormentado por la enfermedad, mejor una vez cortarla, amén, entonces yo si me puedo subir al monte de la maldición, que me evalda, ¿sabes qué quiere decir evalda? Una montaña, de ruinas, una montaña de ruinas, quiere decir también montaña desnuda, quiere decir que no está cubierta, quiere decir piedra, montón de confusión, quiere decir, y montón de desnudez, quiere decir que a alguien le tiraron un diagnóstico de manos, ese es el ejemplo que se ocurre ahorita, y lo dejaron desnudo, sin protección de Dios, porque dice en la ciencia, Dios tú te subes al monte de la maldición, y secas esa semilla, y le hablas mal, no vas a dar fruto, y te subes al otro monte de la maldición, y te vas a tirar una maldición, te cortas, eres bendito, bendito tu vientre, bendito tu pecho, si le tiraron un diagnóstico de manos, bendito tu estómago, te voy a contar una historia para mí, para mí, cómo Dios puede pasar una maldición, con una bendición, segundo versículo, capítulo 16 y verso 12, en todo el contexto, está sin mente, tirándole piedras, tirándole polvo a David, a Jesús iba a decir, pero es que es también figura de Jesús, ahí David, y entonces se lo está tirando, y lo está maldiciando, y lo maldice, entonces viene uno de los valientes de David, ustedes ya saben cómo son los amiguitos de David, hermanos, yo tenía un amigo de Venus, que cada vez que me metía en un problema, y ya estaba yo en el cajón de los bombazos, como decía mi amigo, el cajón de la estampada, y ya estaba yo, ya estaba metido en el problema, aparecía, siempre aparecía, y ese cual decidaba la vida, yo no sé, cómo Dios se lo reveló, porque, porque de verdad, y saltaba, se ponía en medio, y siempre me salía defendiendo, ya cuando yo estaba en el problema, aparecía y me defendía, poniendo su vida en riesgo, no, ese sí era un buen amigo, fíjense hermanos, no le tenía miedo a nada, no siempre que me miraban problemas, y me decía, ya hasta apenas me daban, pero no, la verdad es que casi estaba en problemas, andaba viendo si había dejado a él, parece cosas de vino, pero es que, la verdad, es que así es él, me sacó de unas, de dos por lo menos, si no me acuerdo, si no llega, todavía me estuvieran dando ahí, y hubieran arruinado, no digo eso, porque, es otro tipo de broma, así es Jesucristo hermanos, nosotros escogemos, los caminos de maldición, estamos en los bombazos, en el caemón de la torpada, y aparece Cristo, y te rescata, pues así era uno de los amigos de David, vio que le miraban, y era así, y esa falta de respeto, que tiene este sime, y dijo, abrime paso, le dijo, que te está diciendo este perro, bueno, si le dije, que te está diciendo este perro, bueno, dejame lo que yo la arranco a la cabeza, y esos cuates, si de veras, botaban gigantes, esos eran temidos, y David le dijo, no, 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 dejame, pero por qué, entonces Samuel, segundo de Samuel 16, 12, quizá me darán robar mi aflicción, y me darán robar bien, por sus maldiciones de hoy, en pocas palabras, dejalo que me maldigan, porque yo sé, primero, porque dijo David, tiene un poquito de razón, Dios lo mandó a hombre, dejalo que me maldiga, porque yo sé, que este me maldice, pero Dios, va a dar esa maldición, y me va a hacer bien con ella, y me va a bendecir, a pesar de la maldición, hermanos, a veces hay que pasar el proceso, no huirle, y pasar el proceso, porque sabemos que Dios, de todas maneras, tiene una bendición, quedarme en medio, de lo que estoy recibiendo, que parece una maldición, entonces, Dios puede convertir, la maldición, en bendición, no maldiga, solamente, el proceso, espera, que Dios bendiga, Números, capítulo 22, verso 6, ahí hay un hombre, que le tiene miedo, a los de Israel, que es el nombre, que los van a comer, pero, ¿saben qué? Yo sé que hay un hombre, que se llama Balaam, que tiene el poder, en su boca, para maldecir, y para bendecir, lo que él bendice, prospera, y lo que él maldice, se destruye, vayan a traerme a ese profeta, contrátenlo, vamos a darle dinero, para que venga, y maldiga al pueblo de Israel, y lo debilite, y entonces, los pueblos destruyamos, para eso, lo que estamos, y ustedes saben, que Balaam, aceptó, aceptó el negocio, el problema, es que era un verdadero profeta, de ojos abiertos, aunque estaba caído, dijo él mismo, y cuando ya se había subido al monte, a tirar la maldición, sobre Israel, le venía la palabra de Jehová, verdadera, y terminaba bendiciéndolos, hermanos, cuando Dios te quiere, es decir, tú te puedes cumplir, y meterte en Cristo, para que las maldiciones, no te alcancen, amén, amén, las maldiciones no te alcanzan, si te metes en el mando de Cristo, amén, entonces, 22, 6 de Números, ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizá lo pueda, el himno, y echarlo de la tierra, pues yo sé que, el que tú bendigas, será bendito, y el que tú, el maldiga, será maldito, 23, ahora me salgo de Deuteronomios, capítulo 23, y verso 5, porque es el contexto de ese, Deuteronomios, 23, 5, en tu casa, tú vas a leer Números, 22, vas a leerlo, el contexto de Deuteronomio, 23, que bueno que estén tomando notas, yo veo que algunos toman notas, está bien, ¿saben por qué? Porque estoy hablando muy rápido, y ustedes, estoy tirando muchas citas, y ustedes pueden estudiar después, por favor, háganlo, y busquen, qué más hay en la Biblia, pero tal vez, me lo pasan, de Deuteronomio 23, 5, yo les sugiero, que cada vez que vengan, el domingo, el viernes, o domingo, en la noche, cuando sea, en su teléfono, apunten, apunten algo, apunten, ok, a veces uno se le olvida, dice, ah, eso sí, lo voy a recordar, se le olvida, igual que los sueños, cuando uno sueña, y quiere contárselo al otro día, a otra persona, ya le empieza a contar con salsa, porque no, ya se lo pido, Deuteronomio 23, 5, dice, mas no quiso Jehová tu Dios, oír a Balaá, que iba a mal decir, y Jehová tu Dios, te convirtió en la maldición, esto es para aquí, yo voy a la noche, Jehová tu Dios, convirtió la maldición, en bendición, porque Jehová tu Dios, te amaba, ah, no, hermanos, este versículo, si va con la palabra de hoy, de la profecía, ¿sí o no? Ven, ven, no, hermanos, pónganse más contentos, que te digo yo soy, que te ama, entonces, yo no sé, acuerdo con el profeta, y entonces dice, voy a convertir la maldición, en bendición, ¿por qué? Porque te amo, el Señor, hombre, dale un buen aplauso al Señor, en serio, que ama, va a quitar la maldición, que te va a dar bendición, qué importa que estés sufriendo, qué importa, cuando soy yo, digan, bueno, ganan las, los neogénesis, es que yo, ya no me da mi experiencia, son las nueve, ¿verdad? ¿Termino o seguimos el domingo? ¿Terminó? ¿Terminó? ¿Terminó otro día? Bueno, los de adelante dicen que no, los de atrás tiran, caen, la boca tiene poder, ¿qué dicen? Echa el público, que fue el don Francisco, ok, rapidito, Génesis, Génesis, Génesis 3, 14, aquí te voy a decir, cómo afectan las maldiciones, cuando alguien tiene una maldición, Génesis 3, 14, es la primera maldición, Jehová Dios dijo a la serpiente, voy a terminar rápido, de ver, se partan cuatro slides, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás, y poco a poco comerás, todos los días de tu vida, ok, ¿quién puede afectar la maldición, que le piden a uno hermanos? ¿Según lo que le pasó a esta serpiente? Porque también tenemos que pensar, que las maldiciones también se las tienen a uno, ya lo dijimos, ¿cómo puede afectar una maldición? Con problemas físicos, serpiente, porque la serpiente antes se le erguía, y tenía extremidades, es decir, que era, caminaba con una persona, y vino Dios y le dijo, sobre tu pecho, y te vas atrás, entonces hay enfermedades, que no sabemos que hay gente, que nace con ellas hermanos, y por qué serán, bueno, no siempre es así, pero una de las razones es esa, que alguien escogió una maldición, y fue heredándose hasta que deterioró, la física de una persona, entonces, ¿qué tenemos que hacer? bendecir, se puede corregir, y tal vez no se corrija, pero la maldición se va y se acaba, el hecho de que esté una maldición, puede afectar el cuerpo, y puede traer enfermedad, ya te dije, cuando te dicen un mal diagnóstico, y la gente sufre, y lo peor es que hay gente, que se le dice un diagnóstico equivocado, hermanos, y no era, no era para ellos, se lo daban, y la gente se arruinó la vida, por otro lado, hay gente que trae un chiste, de la persona amada, y la gente en el corazón, mató al otro de una vez, hermanos, afecta físicamente, se supone, es posible, que Satanás era el que un imperfecto, hermoso, perfecto, bello, y se convirtió en una culebra, en una serpiente, porque la vida le llama a Satanás, Diablo, Dragón, Serpiente Antigua, entonces la maldición, hizo que se arrastrara, en toda la vida, afecta físicamente, por otro lado, date cuenta, lo que dice, se va a alimentar del polvo, entonces, dice la Biblia, que tú y yo, hemos hecho del polvo, entonces, que, que, que anda haciendo la serpiente, tú eres el alimento de la serpiente, el alimento favorito, porque del polvo, venimos, y al polvo, volveremos, y te lesastece, adelante, el polvo lo formaron, y el diablo, quiere comer polvo, hermanos, el diablo, anda detrás de ustedes, y de mí, nos quiere comer, no hay campo de entrar, no me diga nadie, yo no creo en el diablo, usted está hablando charada, yo no creo que el diablo pueda, tú eres, alimento favorito, del diablo, porque eres del polvo, entonces, te tienes que meter, ¿dónde? con Cristo, realmente, ¿por qué te tienes que meter con Cristo? te voy a decir una, te voy a dar un versículo, que te va, que te va, pero de una vez, te va a sacar, a la bendición, Romanos capítulo 16, y verso 20, mira lo que dice, y el Dios de paz, aplastará, en breve, pronto, de repente, a Satanás, bajo vuestros pies, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, sea como vosotros, dice ahí, miren, hermanos, o sea, que las malicciones, que te digan, Cristo, las va a aplastar, bajo tus pies, que lindo, verdad, que lindo, porque el diablo, no quiere comer, entonces, tú tienes que tener la fe, de que si te metes con Cristo, te quitan la malicción, y te, y la, el Señor va a aplastarla, a la ser que, el antiguo, el diablo, Satanás, y con él, todas las malicciones, que te tiran, o sea, que las malicciones, del tirano, están destinadas, a ir a rodar, a tus pies, todas las malicciones, que te cayeron, por tu escogencia, también, ya, olvídate de eso, que la vas en la cruz, que más allá vas, y antes de eso, aplastas, digan un buen amén, porque ustedes, ya no, muchas malas de maldiciones, hermanos, vamos a ir rapidito, Génesis 3, 17, y al hombre dijo, por cuando, obedeciste a la voz, de tu mujer, y comiste el árbol, que, que te mandé, diciendo, no, comerás de él, maldita se va la tierra, por causa, por tu causa, con dolor comerás de ella, todos los días de tu vida, entonces, saben que hermanos, así como maligeran, también a las serpientes, los animales, así también, maligeran la tierra, y por eso, a veces, trabajan duro, te cansas, y no te quedas el dinero, a veces, quieres trabajar duro, no se te abren las puertas, la tierra tiene maldición, vas a tocar puertas, no se abren, tienes que pensar, si no es, que estabas en un territorio, que tiene maldición, pero otra vez, no se trata de salir, viendo el territorio, se trata de ir, con aquel, que clavó las maldiciones, en la cruz del carvado, en la ceremonia, y en el holocausto, para que te hagan puertas, te va a ir bien, en el trabajo, Cristo, bendito su nombre, porque cuando está, se manía orando, está orando ahí, afligido, y de repente, empieza a sudar botas, como de sangre, y la sangre, empieza a caer a tierra, empieza a quitar, la maldición, en la tierra, amén, amén, pero estos son los malditos, que aceptamos a Cristo, un día, se van a limpiar, y van a ir a tierra nueva, pero mientras, eso no suceda, yo tengo que, aplicar, la sangre, de Cristo, que tiene poder, sobre la tierra, sobre el territorio, tú tienes que ir a tu trabajo, a tu casa, a tu negocio, hay gente que oye, amigos en las casas, hermanos, y no hay nadie, hay gente que le vuelven cosas, una vez, yo voy a la casa, de una familia, querida, porque el niño, está viendo televisión, y le tiran la televisión, casi al niño, hermanos, y no hay nadie ahí, ustedes van a decir, usted es el cazafantasmas, no lo son el cazafantasmas, pero hay que tomar la autoridad, echar fuera a los demonios, y además de eso, bendecir la tierra, no lo estás, tengo que correr, porque les prometí, es ser lo rápido, él dice 4.11, maldijeron a Caín, maldito seas tú, de la tierra, que abrió su boca, para recibir en tu mano, la sangre de tu hermano, entonces, resulta, que a veces en tu casa, hay violencia, tus hijos, se pelean, y tal vez, ni se abran, o se ofenden, hasta las manadas, se agarran a veces, por sus vecinos, ¿por qué tanta violencia? y a veces, sin la violencia física, se terminaron viviendo, y ahora no se hablan, porque hay manos, por caír, y a ver, 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 es una maldición, que de repente, se está heredando, a que chacuera la maldición, para que no se perdió, la violencia, viene por la maldición, la violencia, viene por la maldición, que le dieron a caída, a veces, la mujer se casó, enamoradísima, hermanos, y el hombre va a sonar, ¿cómo le va a sonar, a alguien que creen, que quieren? Mejor que la deje, antes de que la golpeen, encima se nos, y la sonata, y luego a que era mi amigo, aquel que es el que le pegaba, a ver si ahí puede, ven que no me comprometo, te lo traen a mi abad, violencia, rencores, envidias, viene de la maldición, de Caín, y por último, Génesis capítulo 9, verso 25, y dijo, este es, este es Noé, maldiciendo a su nieto, maldito sea Canaán, siervo de siervo, se haga a sus hermanos, y hermanos, hay, hay países enteros, que tienen un problema, de ser siervos de siervos, no voy a hablar de todo el continente americano, porque ustedes lo pueden sacar por la expresión, ¿ok? Bueno, voy a tener que decir esto, estamos diciendo a Canaán, que es hijo de Cana, porque Cana, abusó de Noé, cuando estaba borracho, y su padre, lo abusó, por lo que me hiciste, maldito tu hijo Canaán, y ustedes saben que los hijos de Noé, se fueron a distintas regiones, le digo, vas a ser siervo de siervos, y vas a ser siervo, hasta de tu hermano, y padre de esos, de Canaán, bueno, ustedes saben, de ahí viene Sodom y Gomorra, por eso la generación, por lo que le hizo Noé, de ahí viene Pamelonio, la vela, porque el niño, y ahí el álbum, y ahí vienen los finisteros, que el mundo entero, a favor de que no le den a tierra, hay huevos, y le echan a la propia para él, que golpea a los finisteros, vienen de Canaán, ok, pero resulta que una parte, se fue a la África, y ustedes saben que de ahí, están quedando malos esclavos, esclavos de esclavos, siervo de siervos, ustedes saben, que también en los países, donde nosotros venimos, hubo esclavitud también, de los indígenas, porque en Puerto Guatemala, estaba un fray Bartolomé, en las casas, que emancipó, a los indígenas, ese es el que quitó el esclavitud, aquí en los Estados Unidos, a Maradillo le emancipó, porque esclavitud, esclavitud, ¿se entienden hermanos? yo trabajé con una compañía, en Suiza, y me mandaron a hacer un entrenamiento, en Suiza, y me di cuenta, que la gente, que tenía las mejores posiciones, eran los suizos, franceses, alemanes, escoceses, y demás, pero los que estaban haciendo, la parte de, el jardín, de las, ¿por qué no había ejecutivos ahí? ¿eran los españoles? ¿y algunos italianos, y algunos portugueses? ¿y los alemanes, los ingleses, y los franceses, son los, los reyes? no, no, algo está pasando, la Biblia dice, que nosotros vamos a hacer cabeza, y no cola, yo no estoy diciendo, que el trabajo sea una maldición, eso dijo, el reglito al matín, pero no yo, lo que estoy diciendo es, ustedes si no tenemos capacidad, ¿ok? porque somos como ruts, tal vez viviendo, viviendo, escondidos, como esclavos, hermanos, esclavitud existe todavía, y hay esclavitud sexual, hay esclavitud, de personas inmigrantes, que los tienen de esclavos, porque como no tienen documentos, no les pagan, tienen que pagar, yo no soy activista, pero eso es esclavitud, y nosotros tenemos que romper esa maldición, no tenemos que dejar que pase, y hay que ir a sacar, y dejar libres a todos los esclavos, tal vez se está hablando un poquito extremo, pero es la verdad, se vedó hermanos, no tenemos que dar esclavitud nosotros, nosotros somos como ruts, nos sacaron de la maldición, y nos pusieron en la maldición, porque venimos a Cristo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya!